Lindo es el amor Lindo es el amor, lindo es el amor cuando permanece Verde es el romero, verde es el romero cuando no florece Lindo es el amor, lindo es el amor cuando permanece Lindo es el amor, lindo es el amor cuando permanece Muchas veces dije, el vivir ausente Ojos que no ven, ojos que no ven, corazón no siente Ojos que no ven, ojos que no ven, corazón no siente Te dije, te dije, me grito Leira, la, 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 la Se lo han robado, se lo han llevado, donde me lo tendrá Bájame en la firma, aquí Fuerza, fuerza, lento Verde es el romero, verde es el romero cuando no florece Lindo es el amor, lindo es el amor cuando permanece Lindo es el amor, lindo es el amor cuando permanece Verde es el romero, verde es el romero cuando no florece Lindo es el amor, lindo es el amor cuando permanece Lindo es el amor, lindo es el amor, es cuando permanece Muchas veces dije, el vivir ausente Ojos que no ven, ojos que no ven, corazón no siente Ojos que no ven, ojos que no ven, corazón no siente Ojos que no ven, ojos que no ven, corazón no siente Ojos que no ven, ojos que no ven, corazón no siente